arroz que hay que desaboyar pero viejo y es que usted no sabe comer como la gente mire el embajero que usted tiene y usted me tiene cansada mire a ver lo que usted va a hacer si no te va a tener que mudarse de aquí porque la que paga esta casa aquí soy yo jose y por qué trabaja tanto mire que ya usted tiene una edad avanzada ya puede irse para su casa mire qué hora ella está tarde ya se puede ir josé jefe lo que pasa es que tengo que trabajar horas extras para pagar a la universidad mis hijos ya que quiero que se hagan buenos profesionales consigan buenos trabajos y puedan sustentarme en mi vejez entiendo entiéndonos diga cómo está esto la mensualidad para la universidad que bien esto para el pasaje del politécnico muchas gracias papá con esta pieza yo sé que va a quedar muy bien jose aún trabajando debe de estar agotado y fastigado jose ve a tu casa y descansa lo sé jefe pero es que tengo que esforzarme para sacar mis hijos hacia adelante y ellos puedan cumplir sus metas entiendo y te entiendo perfectamente jose pero ve y descansa aún así yo te voy a pagar el día descansa jose bien gracias jefe papi mira ya pude graduarme y mañana mismo empieza a trabajar en una empresa que bueno mi hija que haya alcanzado ese logro ya que tengo seis meses que no trabajo debemos pagar la renta y sustentarnos gracias papi felicidades saludo como está usted señor jose estoy por aquí porque usted ya debe tres meses de casa y lamentablemente si no nos paga no veremos a la obligación de desalojarle yo tengo seis meses que no trabajo yo le entiendo porque saludo pasa mire lo que pasa el señor jose acá no debe tres meses de casa y me mandaron a decirle que si no nos paga lamentablemente lo vamos a tener que desalojar en una semana no te preocupes que a partir de ahora yo me recargo de la mensualidad de la casa y así que puede poner el contrato a mi nombre y aquí tengo lo que está trazado de la renta bien mañana mismo pasaré por acá con el nuevo contrato para que usted pueda firmar gracias a usted jose hola hola cómo está pase bien bien y usted cómo está jose y mucho ahí pero bueno mire lo que le trae gracias gracias muy amable y como todos nuevos bueno don jose los negocios han variado muchísimo señor jose pero tenemos unos cuantos carros que hay que desarrollar pero viejo ya que usted no sabe comer como la gente mire el emberra que usted tiene y usted me tiene cansada mira a ver lo que usted va a hacer si no te va a tener que mudarse de aquí porque la que para esta casa aquí soy yo disculpe que disculpe no debería de hablarle así a su padre si supiera el trabajo y la dificultad que pasó mientras trabajaba para poder sostener a ti a tu hermano este señor que está aquí la verdad nunca se rindió para poder darle un sustento a ustedes quiero que sepa que no está bien que maltrate a tu padre de esa forma nunca se quejó trabajó duro para poder sostenerte si estás en el lugar donde estás se lo debes a dios y luego a tu padre guau tiene mucha gracia papá perdónenme es triste que aún podemos observar que existen hijos mal agradecidos con sus padres a pesar de que son ellos quienes luchan día tras día con todas sus fuerzas para verles superados para verles profesionales para verles con un futuro mejor incluso que el de ellos mismos estos hijos cuando ya tienen sus propios ingresos empiezan a tratar mal a sus padres incluso hasta los quieren sacar de su propia casa pero recordemos que debemos honrar a nuestros padres y apoyarles en todo lo que esté a nuestro alcance en forma de agradecimiento por todo lo que ellos han hecho por nosotros y de esa manera nos irá bien en la vida si te ha gustado este vídeo no te olvides compartirlo con tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!